Y un joven latino le salvó la vida a varias familias tras un voraz incendio que amenazaba a toda una comunidad. Está Cris Monarres con este buen samaritano y nos trae detalles sobre lo sucedido. Cris, buenas tardes, ya te veo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Anaís. Este joven acababa de salir de su trabajo cuando al acercarse vio a dos edificios en construcción ardiendo en llamas, pero en aquella ventana de allá arriba vio la silueta de un niño que corría peligro extremo. Estas son las impactantes imágenes de un auténtico infierno. En ellas se ve como dos estructuras, una de ellas de dos pisos estaba completamente envueltas en las pavorosas llamas que alcanzaban 80 pies de altura sacando chispas con los cables de alta tensión, mientras que los bomberos daban la dura batalla. David grabó estas imágenes después de haber salvado a familias enteras. Cuando miré para la ventana de arriba, miré a un niño y ya fue cuando dije, no, algo tengo que hacer. La puerta estaba atorada, los metales se habían derretido por el brutal calor, los niños y adultos tuvieron que saltar por una de las ventanas. David los ayudó uno a uno a salir del lugar. Yo y otro señor que se cruzó también conmigo, entre los dos empezamos a abrir las ventanas y a sacar primero a los niños y luego a los adultos. Las llamas estaban tan altas que pensé que no lo iban a poder apagar, dijo Elizabeth, una de las víctimas. Pero por su parte tampoco pudo dormir por la preocupación de que las llamas llegaran a su casa. Él grabó estas imágenes donde claramente se escucha cómo tronaba la madera con la lumbre. Las brasas, dice, salían volando por todas partes. Yo oía truenos, estaba dormido y ya que tronaba, que tronaba. ¿Qué es eso? Y ya voy saliendo, voy viendo la llamada, viene iluminado todo, la lumbre. David llamó a los bomberos a las 3.30 de la madrugada. Casi 90 de ellos llegaron a la cuadra 1100 de la calle 95 y les tomó media hora en sofocar el incendio. 20 personas del lugar tuvieron que ser evacuadas, 8 de ellas viven en la unidad más afectada. Gracias a David no hay heridos que lamentar. Yo supe que tenía que hacer algo, dije, uno nunca sabe cuándo va a estar en los mismos problemas. Bueno, las causas de este incendio continúan bajo investigación. Las personas desplazadas están a la espera para ver si pueden regresar a su hogar. Volviendo al caso de David, ahora sí, Anaís, como dicen, hay personas que no necesitan capas para convertirse en héroes de verdad. Es todo por mi parte desde el sur de Los Ángeles, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.